Los invito a que conozcamos la semblanza de uno de los escritores más importantes de la literatura mexicana del siglo XX. José Emilio Pacheco Berni fue un poeta, narrador, ensayista, traductor, novelista y cuentista mexicano, cuya obra literaria lo convirtieron en uno de los miembros más destacados de la llamada generación del medio siglo. Nacido el 30 de junio de 1939, José Emilio estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y allí comenzó a colaborar con la revista Medio Siglo. También dirigió la revista Estaciones al lado de su amigo cercano, Carlos Monsiváis, también fallecido. Trabajó en la revista de la UNAM y en el Suplemento México en la Cultura, en colaboración con Fernando Benítez. Además, fue profesor de Universidades de México, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. En 2006 fue nombrado miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua. En 2003 fue condecorado con el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo y un año más tarde obtuvo el Premio Internacional Alfonso Reyes. En 2008 le fue concedido el Premio Nacional de Periodismo por su trabajo en el área de la divulgación cultural. En 2009 la Secretaría de Educación Pública le concedió la Medalla de Oro de Bellas Artes. En 2010 la UNAM le otorgó el doctorado honoris causa. En ese mismo año José Emilio consiguió el Premio Cervantes de Literatura. Le sobreviven sus dos hijas y su esposa, la escritoria Cristina Romo, quien tomó su apellido para identificarse como Cristina Pacheco. Descanse en paz, José Emilio Pacheco. Para TBCN, Alberto Cano.